No tiene ningún asidero lo que está planteando, el planteo lo está haciendo desde que él tiene el secreto de sumario y que puede exhibirse las pruebas producidas y la realidad es que no se va a preguntar precisamente por ese tema porque muchos de los legisladores que no son abogados tienen todo el derecho del mundo de conocer determinadas situaciones que él podría explicarla perfectamente. Resulta que cuando la oposición llama a Nisman, era todo bárbaro y que era correcto que fuera y se expresara en el ámbito adecuado y cuando el oficialismo lo llama a publicita no están dadas las razones para que lo pueda hacer. La realidad es que el fiscal publicita ya había expresado lo suyo, y destroza lo que dice el propio fiscal Nisman en esa bodoque que presentaron como denuncia que él hubiera hecho y que no lo hizo seguramente y la expresión está dada en que, vuelvo a insistir lo que digo todos los días, no reconoce que haya elementos para llamar a indagatoria, no reconoce que haya elementos para dictar medidas cautelares, que las pruebas fundadas la deja de lado respecto de lo que se exhibía en términos del encubrimiento, como se mencionaba hasta ese momento, no trata la medida federal, no opina respecto del memorándum de entendimiento que ha sido firmado en atribuciones constitucionales, tanto por la Presidenta de la Nación por el artículo 99, inciso 11, como votada por el Congreso de la Nación, yo he sido uno de los que lo votó, no reconoce o no opina respecto de que el memorándum de entendimiento haya surgido efectos legales porque nunca lo surgió, la primera parte porque no había sido reconocido todavía por la legislatura de Irán y la segunda parte porque ya se está actuando la medida cautelar en la Argentina que declaraba la inconstitucionalidad, no habla de la ley, del FAL, de la causa que trata la inconstitucionalidad de la 26.843 y no habla de la caída de las notas rojas, destroza por todo lado lo que hace prácticamente en líneas generales transformar en una cuestión de puro derecho. Y lo que es más profundo todavía es que los elementos que se exhiben y que están puestos a consideración de la sociedad se ven con mucha nitidez que no hay cosas para sostenerlo, solamente pedidos de prueba, de prueba directa. Prueba directa dos años después de que existiera ese teórico delito, según los propios dichos del fiscal Nisman, de haber hecho todo a espaldas del juez porque el propio doctor Canicova Corral reconoce que nunca se le comunicó que se estaba trabajando en tal cosa, no pedir una prueba directa como un allanamiento o una escucha de un determinado teléfono es muy burdo.